Bueno, ahí estamos con Gonzo, presentador de Salvados, que estrena nueva temporada en la sexta. Bueno, Gonzo, supongo que había ganas de empezar esta temporada, que va a ser un poquito rara, ¿no?, por todo el año que traemos. Sí, ha sido casi más rara la espera, quizás. Ha sido novedosa, pues bueno, este 2020, ni Salvados había estado tanto tiempo sin estar en emisión, ni yo en los últimos diez años había estado tanto tiempo sin grabar o sin hacer pantalla. Ha sido rara la espera, pero ha sido una espera activa, es decir, nos desconectamos y cada uno se fue a su casa y nos hemos contado hace dos meses para empezar con el programa. Desde que sabíamos, desde que nos encerraron, seguimos trabajando porque pensábamos que íbamos a volver en primavera con el ritmo normal que teníamos, cuando nos dimos cuenta y vimos que era imposible porque la secación no lo permitía, pues seguimos trabajando ya de cara a esta segunda temporada con formar el equipo, sabiendo que la nueva realidad en la que estamos viviendo requiere más cintura, una cintura distinta por parte del programa y eso hemos adaptado con un equipo más preparado, una redacción más preparada para afrontar lo novedoso de este mundo COVID y del que venga post-COVID. Así que la temporada rara, la temporada es normal, es un programa de actualidad que va a tener que estar pendiente de un mundo que sí que era. Y no sé si ha sido mucho más complicado la grabación de las entregas por todas las medidas COVID, por toda la situación actual en España. Es un poco más lento, es un poco más lento porque evidentemente hay que cumplir con las medidas sanitarias porque no queremos ni enfermar nosotros ni ser vehículo de contagio a las personas que entrevistamos, que agradecemos sobre todo que nos atiendan estos momentos. Entonces sí, mucho más control de nuestro estado de salud, muchas PCRs en equipo, mucha más grabación en la calle que interiores, si grabamos en interiores tienen que ser unas circunstancias y un lugar donde se garantice flujo de aire, que esté limpio, que sea grande, espacioso, con distancias de seguridad… Bueno, simplemente nos ceñimos a las medidas que se dan desde las autoridades sanitarias, como cualquier otra empresa de este país ahora mismo. Al final la situación casi indirectamente ha contribuido un poco a la novedad que tenía el programa también en la anterior etapa, que era volver un poco más a la calle que en las últimas temporadas con Nebolet. Sí, pero la verdad que lo que ahora parece que aquellos seis capítulos fueron como una preparación a lo que se viene ahora. Hicimos capítulos en los que nos adaptábamos a lo que estaba pasando en la calle, recuerdo Cataluña, un programa que hicimos básicamente desde la calle, con un lugar también para el despacho y para el político, pero casi todo lo contamos viviendo el pulso de la calle. Pasó con Bolivia, que de repente un día pasa lo de Evo y decimos vamos a entrevistar a Evo, pero vemos que Evo lo entrevista a todo el mundo y decimos, bueno, pues si queremos tener a Evo vamos a hacer calle. Dos días después estábamos en un avión y hacemos un programa básicamente de pulso de la calle. Pues ahora mismo esta pandemia lo que ha hecho es encerrar a la gente en su casa en gran medida, pero lo que pasa en la calle tiene más trascendencia que nunca, porque lo poco que pasa es lo que está salvando este país y lo que no pasa en la calle también es noticia, que no haya bares, que no haya actividad nocturna, todo eso hay que contarlo y hay que contarlo en la calle. Por aquí luego a los despachos y escuchar a los responsables políticos y médicos también, pero hay calle. Entonces eso sí, esos seis primeros programas de Salvados conmigo al frente, podemos decir que fue una preparación para la España COVID y post-COVID, bueno, para España, para el mundo, porque también salimos a grabar a la estancia. Supongo que el equipo ha demostrado también la capacidad de reacción, que ha sido muy rápida, porque lo que decías tú, que el programa de Evo en dos días os plantasteis allí a relatar lo que estaba pasando. Sí, eso ha sido siempre una señal de identidad del programa y no lo perdemos ahora, lo que pasa es que ahora es mucho más difícil de ejercer, porque ahora viajar significa que las autoridades sanitarias de cada país tienen unas medidas de control distintas y tenemos que ser todavía más hábiles y a veces también ser conscientes de que la realidad nos va a impedir ir a algunos sitios. Por mucho que queramos, tenemos que tener en cuenta que si un país te exigen 14 días de cuarentena para entrar, nosotros no podemos estar 14 días encerrados en un hotel. Esa es la gran faena. Entonces, sí que te condiciona en cierta medida, pero el programa, en el momento en el que estamos haciendo esta entrevista, en los últimos dos meses, el equipo del programa ha demostrado una preparación, una cintura brutal para readaptarse y para pensar en planes B, sobre lo que queríamos hacer y las circunstancias que impiden hacer, que aparte son cambiantes, porque aquí se cierran ciudades y países de un día para otro y nos hemos quedado con billetes en la mano, pero hemos comprado siempre una solución para poder contar lo que queríamos. Qué bueno. Y hablando justamente también de esta nueva temporada, cuéntame que vamos a ver este domingo, porque sé que sí que los protagonistas van a ser los sanitarios, ¿verdad? Sí, vamos a escuchar a los sanitarios y sus experiencias que nos van a permitir entender cuáles son las carencias del modelo sanitario madrileño. ¿Por qué nos fijamos en Madrid? Porque ha sido el epicentro de la pandemia, porque lo fue en la primera ola, porque lo fue en la segunda ola, porque cuando se esperaba que se aprovechase el mes de junio con una incidencia menor de la enfermedad para tomar decisiones que permitiesen prevenir lo peor de la segunda ola, pues parece que no se tomaron. Entonces escuchamos a esos sanitarios para que a través de sus experiencias y sus puestos de trabajo podamos entender cuáles son las carencias que tiene este sistema. Y para ponerlo en contexto también intentaremos entender cuál es el modelo que se ha desarrollado en Madrid en los últimos 10-15 años. Eso es lo que ofrecemos. Y para muestra podremos ver unas imágenes que todavía no puedo adelantar, pero que cabrean bastante porque contradicen el discurso que ha habido durante estos meses. Y nos hace ver que no todas las desgracias que sucedieron se pueden achacar a causa sobrevenida, cómo ha sido este virus, sino que se tomaron decisiones que incidieron en los malos datos de la gestión. Es duro de decir, pero lo dirán los propios sanitarios. Se pudieron haber evitado algunas muertes incluso, por lo menos el sufrimiento de muchos pacientes y en la sobrecarga de trabajo de muchos sanitarios. ¿Vamos a sentir impotencia al escuchar su testimonio en el programa? Bueno, cada uno sentirá, no sé, despertará la sensación en cada uno, eso es subjetivo. Rabia e indignación seguro. Rabia e indignación seguro. Se va a mostrar, supongo, que pese a todo lo que ha pasado siguen sin ser reconocidos, ¿no? Porque al final nos está dando incluso ahora el papel que merecen. Sí, no, no, no. El programa se llama Abandonados. Con eso lo decimos todos. Fueron abandonados en el primer momento y siguen estando abandonados. Los trabajadores de la sanidad pública madrileña le dicen que están abandonados. Y lo que me gusta del programa es que percibes que no todos comulgan con las mismas ideas políticas, pero todos sí constatan que han sido abandonados. Por recursos, por atención e incluso han dejado de ser escuchados. Todos echan de menos que sus experiencias se utilicen como instrumento que permita crear una estrategia para evitar que esto vaya peor. Y si hay alguien que le puede decir a los responsables administrativos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, son los que están en primera fila. Y ellos sienten que nadie les está escuchando. Y supongo que también entenderemos un poco porque se ha creado esta batalla política, también especialmente en Madrid, en mitad de una pandemia como la que estamos viviendo, ¿no? Que también al final ellos están sufriendo las consecuencias de esto. Bueno, esa es una conclusión que sacará el público y que hablaremos también en otras entregas. No solo habrá un programa, como decía en la presentación, respecto a este asunto de la pandemia y todo el contexto político. Pero en el primero queríamos centrarnos en la sanidad. En una segunda entrega habrá más tiempo para entender cómo decisiones políticas pasadas y presentes tienen un sentido, bueno, una intencionalidad. Pero sí, que haya un conflicto político que desde Madrid se haya optado por la bronca. Entre otras cosas, lo que hace es despistar la atención de las carencias que hay aquí. Total. ¿Veremos a Díaz Ayuso en el programa? Supongo que se le ha perdido, ¿no? Estad. Sí, pero no hemos conseguido que nos respondan. Y probablemente después de que vea el primer programa, igual para el segundo ya quiera aparecer y explicar por qué hemos visto lo que vamos a ver en el programa. Y a la que sí veremos es Esperanza Aguirre. Ya hemos visto el Cebo. No sé si costó mucho contar con ella y cómo viviste toda esa entrevista. Ella nos dijo que sí rápido, pero nos puso ciertas condiciones. Igual que dije en la presentación, prefiero estos días no profundizar en la figura de Esperanza Aguirre porque todo tiene un momento y ahora mismo el momento es de desearle que su marido se recupere rápido del problema de salud grave que tiene y ojalá ella recupere fuerzas también y pueda volver a centrarse en defender su modelo sanitario. Entonces ahí hablamos. Pero mientras su prioridad sea otra, me parece deshonesto profundizar en ningún conflicto con Esperanza Aguirre. Y justamente en la presentación avanzada, que también veremos en la nueva temporada, Yolanda Díaz, supongo que también será importante lo que va a pasar, ¿no? Llevarla a la calle a hablar con la gente de a pie. Sí, hizo este símil de que si la pandemia es un tsunami, cuando baje el mar y vuelva todo a ese estado normal, lo que quedará es un territorio lleno de barro. Y ese barro lo van a sentir mucho más los que siempre sufren estas consecuencias. Entonces en ese sentido quisimos llevar, le propusimos a Yolanda Díaz, a la ministra de Trabajo, ir a ver aquellos lugares, aquellos centros de trabajo, aquellas zonas de España donde más van a pagar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Y ella ha aceptado y me parece que eso es algo que no sé si se ha visto alguna vez en televisión, pero creo que durante una hora una ministra escuchando cara a cara a gente que esta jodida no se ha dado muchas veces en televisión. Y eso vamos a poder hacerlo muy pronto. Qué bueno. Y por lo que vimos en redes sociales, creo que también otra de las entregas estará dedicada al rey Juan Carlos, ¿no? No, 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 no. No dijimos nada de eso. Dije que me gustaría que sea un personaje para entrevistar. Margallo creo que dijo algo. Yo no seré quien de llevarle la contraria a Margallo y, bueno, es una entrevista que se hizo por si tenemos espacio y posibilidad de hacer ese programa. Qué bueno. Y cuéntame cómo ha sido el balance de estos meses al frente del programa porque al final sí que ya no es la temporada de transición, es la siguiente temporada ya contigo al frente. Bueno, ha sido una temporada, este es un programa, es un pedazo de transatlántico. Que yo haya llegado aquí con una experiencia de años en otros programas, me he dado cuenta que servía de algo, pero tampoco de mucho. No es lo mismo hacer un reportaje de seis minutos que hacer programas de una hora con un peso potente, que generan contenido durante el resto de la semana, que marcan agenda pública. Esa es la parte en la que digamos que sí que fue de transición para todos y que poco a poco voy adaptando. Para mí lo primero y más importante era entenderme con el equipo, adaptarme al equipo, sentirme uno más, porque cuando uno se siente uno más la seguridad y la confianza permite que te centres en el trabajo y no en otras dudas que te pueden, no digo despistar, pero sí alterar el estado de ánimo. Y es un programa en el que para presentarlo el estado de ánimo es importante y la confianza en uno mismo es importante. Entonces, eso por suerte funcionó desde el primer momento. Los seis primeros programas fueron muy bien. Entonces, claro, entró ahora. Lo único que he notado mal al arranque es la falta de costumbre de grabar. El llevar ocho o nueve meses sin grabar sí se nota en las primeras grabaciones, pero ya está. Ya estoy aquí como si llevara todo el año trabajando. Evidentemente dentro de unos meses me sentiré todavía mejor, pero yo creo que ya estoy adaptado a Salvados y Salvados se está adaptando también a lo que a mí se me da bien. Uno de los programas, una de las grabaciones que ya hemos hecho ha sido ir a buscar a un político que no nos quería dar una entrevista e ir a buscarlo a un acto y un poco hacer lo que hacía en el intermedio, aprovechar una caminata por la calle para hablar con él. Eso Salvados hacía mucho que no se veía y se vuelve a introducir. Es decir, nos estamos conociendo y sabiendo que es lo que uno puede darle al otro, sobre todo yo lo que le puedo dar a Salvados porque Salvados funciona y se adapta a lo que sea. Es lo bueno que tiene este formato. Así que en ese sentido, sí, ahora mismo, día de hoy, estoy contento con el proceso de adaptación. Ya no es la temporada de transición, es la de consolidación. Al final has dejado de ser un poco el sustituto de Évole como quizá en la opinión generalizada se creía al principio, ¿no? De la anterior temporada. Ya es tu formato. Bueno, lo era. Claro, yo lo era. Eso es así. Que justo la pandemia llegue en la temporada de adaptación no ha ayudado a que esa percepción se diluya. Pero es que eso es lo lógico. Dejaré de ser el sustituto de Jordi Évole y presentaré el programa que en su día presentó Jordi Évole. Esto es así en todo. Bueno, es algo que a mí me preocupa. Lo tengo que ganar y eso te lo ganas a base de hacer programas. No se pudo llevar a hacer más de seis. Bueno, ahora mismo tenemos 17 programas por delante y después de 17 programas, si lo hacemos bien y seguimos estando ahí y si la audiencia no se va a ver otras cosas, pues dentro de un año cuando hablemos, evidentemente, esto ya será algo que queda muy atrás en el tiempo. ¿Y cuál es tu entrevista soñada o tema soñado que todavía no has podido hacer en estos 17 programas que quedan de salvados, que están previstos por ahora? No hay nada particular. No tengo nada... Al dedicarme a contar la actualidad, yo lo que quiero es contar con los personajes que protagonizan la actualidad. Hay personajes que siempre lo son. A cualquiera le interesa entrevistar a un hombre internacional. En España me gustaría estar de Juan Carlos, obvio, y en Estados Unidos a Donald Trump o a Putin, pues esos son nombres que siempre se intentan y que nunca dejan de tratarse desde el programa. Siempre se llama a esas casas y siempre recibimos el no y siempre unas semanas después vuelves a llamar. Pero yo quien quiero tener en salvados es aquel personaje que la gente que ve salvados quiere que responda a ciertas preguntas y eso es lo máximo a lo que podemos aspirar. Y cada semana será uno. Y podrán decirnos que sí o podrán decirnos que no, pero si nos dicen que no, tenemos que buscar la forma de darle aún así a los espectadores las respuestas que cree que debe tener a la situación que tratamos en cada programa. Total. Pues nada, Gonzo, muchísimas gracias. Mucha suerte en esta nueva etapa de salvados y bueno, que vaya muy bien. Te veremos el domingo. Gracias, Cristian. Gracias. 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 Gracias.